Música Con más de 60 años al servicio de Huancayo, los bomberos de la compañía número 30 Augusto Javich Sosa despidieron al teniente brigadier Armando Lizana Alvarado, quien falleció a los 91 años. Los restos del amigo, colega y maestro fueron enterrados en el cementerio general. Y se trasladó hasta Loreto y Anca, precisamente donde está la compañía de bomberos número 30 de Huancayo. El día de hoy se da la despedida al oficial más antiguo de la compañía, precisamente el teniente brigadier de la compañía de bomberos del Perú, Armando Lizana Alvarado. Sus compañeros, sus colegas le dan el último adiós y dirigen el féretro hacia el cementerio para darle el último adiós. Un gran bombero, un gran padre, historiador de esta compañía. Él ha estado desde los 26 años, ha fallecido a los 90 años. Tiene 64 años de servicio, desde 1952, si no mal recuerdo. Él ha estado en parte esta construcción con nuestro brigadier César Augusto Javich. De los últimos que quedaban vivos, de verdad porque quedan muy pocos, era el único que asistía a su compañía. Luego de un acto heroico en la inundación por el desborde del río Florido hace más de 60 años, el mismo comandante Augusto Javich Sosa, fundador de la compañía en Huancayo, lo invitó a convertirse en un hombre de rojo. Muy buen ejemplo, nos deja a tanto hijos como nietos. Fue una persona muy honorable durante toda su vida. Fallece a los 91 años. Sí que se le va a echar mucho de menos porque siempre nos dejó su buen ejemplo. Le gustaban bastante los niños. Era una cualidad que lo compartía con sus nietas mujeres. La historia del cuerpo. Sentarse a conversar con él, era que nos contaba cómo antes salíamos a las emergencias, cómo antes ellos vestían su uniforme, cómo atendían las emergencias. No que hoy día tenemos más protección personal, ellos lo hacían de verdad de una manera más heroica, el servicio en atención de todas las emergencias de la población. Los amigos, colegas y familiares de Lizana Alvarado le rindieron homenaje. Era también historiador de la compañía por los conocimientos que impartía a los nuevos voluntarios. Mucho de mi abuelo que siempre le gustaba ayudar a su prójimo, siempre apoyaba, ya que él siempre se dedicaba en cuerpo y alma aquí a su compañía y de ahí apoyaba a los niños, a los indefensos. Fue el capitán de la compañía de bomberos y desde su juramentación, él juró que hasta la muerte iba a pertenecer a esta compañía, fue uno de los fundadores de esta compañía también y pues lo ha cumplido hasta hoy en día. ¡Suscríbete al canal!